En el vídeo de hoy te voy a enseñar cómo puedes ver todas las redes wifi que tienes cerca tuyo o por tu zona a través de la command line interface o bueno también como verlas por aquí y además te voy a enseñar a conectarte a una red mediante la terminal para que lo hagas todo desde la command line interface tecleando nada de interfaces gráficas Lo primero que tenemos que hacer es verificar que tenemos la herramienta NMCLI instalada NMCLI es una herramienta que es Network Manager Client o más o menos algo así que nos va a permitir interactuar con los distintos procesos de redes Si yo por ejemplo hago NMCLI-H vemos que tengo aquí distintas opciones Vamos a limpiar la terminal y si yo hago un NMCLI a secas vemos que nos saca información de las distintas interfaces de redes que tenemos Tenemos la de Ethernet0, la de loopback, yo en este caso tengo aquí una de un docker pero no tengo ninguna red inalámbrica Entonces yo lo que hago es conectar mi tarjetita de red, mi antenita que es esencial porque si no tenéis una antenita y estáis trabajando con VirtualBox o VMware pues no vais a poder ver ningún tráfico wireless Entonces una vez la tenga conectada tengo que ver primero si está en mi adaptador o sea si está dentro de mi máquina Cali, entonces yo hago con LS USB vemos que aquí no hay ningún USB que sea correspondiente a la tarjeta de red De todas formas yo aquí en VMware me vengo a la máquina hago clic derecho y me vengo aquí a Removable Devices y veis aquí que tengo una Realtek 802.11 AC Wireless Local Area Network Adapter Este es mi adaptador de red wireless, le doy aquí a Connect from the host le vamos a dar aquí a OK y vamos a ver que suena, que se ha desconectado el USB y que se ha conectado aquí, de acuerdo Para verificarlo nos venimos otra vez aquí y vemos que sale aquí el check de acuerdo, ahora si hacemos el LS USB vemos que aquí nos ha aparecido ya el Realtek semiconductor tal tal 802.8812 adaptador WLAN, de acuerdo ahora ya lo tendría por ahí Una cosa importante es que si veis que a vosotros no os reconoce os hacéis el LS USB y no os reconoce o sea y os sale que está conectada pero no os aparece aquí el tema del Wi-Fi es que tenéis que instalar los drivers de vuestra tarjeta de red de acuerdo, pero eso lo vamos a ver en un vídeo que te voy a dejar por aquí y por la descripción, de acuerdo porque depende un poquito del tipo de Kali que tengas y depende un poquito de la tarjeta de red que tengas hay dos métodos, entonces te los voy a dejar tanto por ahí como por la descripción Si ahora hacemos otra vez el NMCLI vemos que ya tenemos aquí una interfaz de red de acuerdo, que en este caso me dice que está conectado a la red Bits que es mi red de área local wireless que tengo configurada y hecha para este tipo de pruebas de acuerdo, también aquí arriba en el iconito de las redes yo puedo hacer clic y veis ya que me aparecen todas las redes entonces yo quiero ver las redes que tengo disponibles me vengo a Available Networks y vería pues las distintas redes que tengo aparte de la que tengo conectándome Si queremos hacer esto desde la terminal por cierto, vosotros aquí tenéis mucha información tenéis que salir con la Q y limpiamos aquí la terminal pues tendremos que utilizar el siguiente comando de NMCLI yo pongo aquí NMCLI, espacio, DEV y le ponemos aquí WIFI LIST de acuerdo, y entonces de esta forma veo de forma gráfica, pero bueno gráfica no desde la terminal de Command Line Interface las distintas redes WIFI que tenemos tenemos aquí el BSSID que sería la dirección MAC el SSID que sería el nombre de la red el modo, que en este caso están todos en el modo normal el canal, el RAID, o sea la velocidad la señal, las barras, la seguridad y la seguridad de acuerdo, entonces vemos que por ejemplo hay redes con WPA, otras con WPA2 vemos que las moraditas son las que peor señal tienen pues al final aquí en las barras vemos que tenemos la más señal y luego por ejemplo, pues mi red de bits está en el canal 6 y tiene una señal de un 97% por lo que, oye, no está nada mal y de esta forma, pues podemos verlas, de acuerdo si te interesa el hacking WIFI he creado una guía PDF donde hablamos de la importancia objetivo, herramientas y metodología necesaria para hacer o evaluar la seguridad de las redes WIFI y te la voy a mandar si me dejas por aquí tu nombre y tu dirección de correo electrónico totalmente gratis ahora os voy a explicar como nos podemos conectar directamente, vale, porque yo voy a decirle aquí a disconnect, está la típica, ¿no? de yo me vengo aquí, pongo bits y me conecto de acuerdo, entonces pues no tiene no tiene mucha gracia si lo hacemos así ahora os voy a explicar como hacerlo a través de la terminal entonces yo me vengo por aquí en MCLI y a partir de WIFI yo pongo el siguiente comando connect, le pongo el nombre de la red que en este caso es bits bueno, ya veis que el autocompletar nos lo chiva y le pongo la password que en mi caso es test123456 que es básicamente la contraseña que tengo para cuando hacemos los ataques WIFI pues que no tarde mucho en descifrar la contraseña de acuerdo vemos que nos da aquí un error de conexión y es pues exactamente no sé por qué es le voy a poner sudo a ver qué tal si nos lo coge así parece que le está gustando más porque aquí si os fijáis parece que está pensando está el circulito ahí dándole caña y vemos que nos saca el mensaje de device W lanceros accessible, activated with, tal, tal entonces ya vemos que aquí estamos conectados a la red bits ahora los siguientes pasos que podríamos hacer es evaluar la seguridad de la red inalámbrica probar, hacer ataques de autenticación capturar el handshake, evaluar la contraseña pero todas esas cositas te las voy a contar aquí en el curso que tenemos en YouTube de Hacking WIFI o en el curso que tienes por aquí de la academia por si también te quieres pasar pues tenemos varios cursos y uno de ellos es el de Hacking WIFI así que si te interesa pues eres bienvenido un besito muy grande chicos y como siempre nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias!